Calle Dígame Las tarujas me enseñaron que escuche cuando habla el viento Porque calladita secreto me irá diciendo Pescador de los remanos dormido con el silencio Muere por la voz del agua si lo enamora el misterio Redención de mi mayor callada abrupta en el monte Quiero pedirte mi cola que pecho adentro los nudos Campesino de mi tierra que va a estragar tus reniegos Cuéntale a tu siembra lo que desvela tus sueños Guitarrero amanecido tucando se queda mudo Si andas por el vino temblando de alcohol como pulso Lento paso de los años me va silenciando el mudo Por el secreto de la muerte que busca llevarse todo Redención de mi mayor callada abrupta en el monte Quiero pedirte mi cola que pecho adentro los nudos Quiero pedirte mi cola que pecho adentro los nudos Quiero pedirte mi cola que pecho adentro los nudos Quiero pedirte mi cola que precho adentro los nudos